¡Hola muchachones! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, chicos. Hoy quería traerles un juego, pues, un GTA, un GTA que no es GTA. Ey, podemos hacer varias configuraciones a nuestro personaje y no se ve nada mal, ¿eh? No se ve nada mal el apartado gráfico, chicos. Ey, ¿y las personalizaciones? Están súper genial. Por aquí, podemos modificar algunos aspectos del rostro. Por aquí, ey, esto está muy loco, ¿eh? Se ve súper, súper bien. A lo 50's, ¿eh? Y esto es un GTA Ultra. No, no es un GTA, al menos no es oficial, pero sí es como si fuera un GTA. Es por otros desarrolladores y, de hecho, se llama City Outlands, Outlaws, no sé si lo pronuncio bien. Ok, yo creo que nos vamos a ir... Déjenme ver, no quiero gorra, ¿eh? No quiero gorra. ¿Vamos a irnos así? Yo creo que sí. Siguiente paso. No vamos a demorar mucho por aquí. Vámonos. Nuestro user. Iniciar juego. De hecho, va a ser mi primera vez. No tengo contacto con el juego. No tengo idea de cómo se va a ver. Así que, pues va a ser nuestra primera vez. Se ve que es un juego que está... Bien hecho, ¿eh? Bien hecho. Y, de hecho, estuve viendo por ahí de que, pues, como que les copiaron algunas cositas del GTA San Andreas. Algunas cinemáticas por ahí. Quizás le cambiaron... Pues, con sus skins y demás cosas del juego. Ey, vamos a saltar las escenas que tiene música. Les voy a reducir el audio, chicos, para que no tengan problemillas por aquí. Y está en español, Dios. Está en español. Yo esperaba de que el juego estuviera en inglés. Pero está en español. Y nada mal, ¿eh? Nada mal. Y, de hecho, también puede que te recuerde algunas cositas al GTA... Bueno, no, no, no. No al GTA. Al Gunstar Vegas, chicos. Al Gunstar Vegas. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Continúa hacia la zona privada. Para dónde queda. Y está genial esto de que te vayan a señalar dónde queda cada lugar. Ok. Ahí nos va mostrando el navegador. Eso está genial, ¿eh? Se ve como que no fuera un juego hecho por... Por una compañía cualquiera. Miren, tenemos sigilo. Emboscada. Ey, súper genial. Por cierto, por cierto, chicos. Les voy a ir dando más información acerca del juego. Actualmente, este juego está como en un acceso bastante temprano. Y solamente en dos regiones, chicos. Tenemos que recoger esto por aquí. Recolectar botín. Si no está mal, en Tailandia e Indonesia, chicos. Actualmente está en estas dos regiones. Acabamos de robar algo por aquí. Vámonos, 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 vámonos. Date prisa. Tenemos que seguir robando más cositas por aquí. Pero si no se lo quieren descargar con VPN y todo esto, yo les voy a dejar el link en la descripción del video. Chicos, de ToxMod yo también lo instalé de la misma manera. Las alarmas, las alarmas. Tenemos un arma por aquí. Dios, no tengo configurado el HUD, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y no llega a pesar mucho el juego, chicos. Ya todo instalado, llega a pesar unos... Un giga y algo. Cerca a dos gigas. Me gusta de que tengamos muchos controles. Me gusta de que esto sea manual. Es que no da la sensación de ser un juego hecho por una compañía cualquiera. Están muy bien implementados los controles en pantalla y todo esto. Vámonos. Tenemos que hacer cositas por aquí. Tenemos un mejor arma. Equipar. Y me gusta de que esté en español. Me gusta muchísimo de que esté en español. Pues por si estaban aburridos como yo durante esta semana no pudiendo jugar nada genial. Esta es una muy buena recomendación, ¿eh? Muy, pero muy buena recomendación. Tenemos más enemigos por allá. Ya quiero ver el mundo exterior. Ya quiero ver el mundo exterior. El mundo abierto. Porque ya les digo. Es un GTA prácticamente, chicos. Ok. De momento, pues no vamos acabando como que la munición todavía nos queda munición. Nos acaba de tirar algo. A pesar de que la inteligencia artificial o es que no hacen mucho daño los bots. Pero... No está mal, ¿eh? Me acaban de tirar algo y esto... Me sorprende, me sorprende. Ey, un drone. Ya casi, ya casi le quitamos vida. Ey, ¿cómo es que no lo puedo...? Ok, ok, ok. Como que el contorno de algunos objetos no están como que bien definidos aún. El espacio que deberían ocupar. Ok, cinemáticas. También tenemos cinemáticas. Súper genial. Súper, súper, súper genial. En teoría, ya estamos en el mundo exterior. Ey, no se ve mal, chicos. No se ve nada mal este juego. Voy a ver si puedo entrar al menú. Quiero entrar a la parte de menú. Configuraciones, ¿ok? Quiero ver la calidad de los gráficos. Ah, configuración de calidad. Ok. Estilo de... Bueno, estilo de la imagen. Por defecto, blanco y negro. Película. Ey. Blanco y negro. Vamos a probar blanco y negro, ¿eh? No, no, no. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Película. Le vamos a meter película. Quiero ver cómo se ve. Mmm. ¿Dulce? No. Es que creo que... Creo que... Creo que se ve peor, ¿eh? Lo vamos a dejar por defecto. Y tasa de cuadros. Ok. 60 FPS, por favor. Quiero los 60 FPS. Resolución al máximo. Enemigos, ok. En pantalla. Jugadores. Ok. Antialiasing. Tenemos... Todo en Ultra. Lo tenemos todo en Ultra, ¿eh? FSR. FSR. FSR, Dios. Es el segundo juego que nos topamos. ¿Qué tiene FSR? Ya habíamos visto anteriormente Racing Master calidad de FSR. Ok. Alto, alto, alto. Alto, alto. Creo que se guarda solito, así que no vamos a hacer nada más. Por aquí podemos modificar el HUD. Me gusta de momento. No me lo voy a modificar el HUD. Voy a jugar con el HUD por defecto. Y ya nos voy a subir otro video, chicos. Otro gameplaycito. No. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Y con el HUD modificado, chicos. Tratando de hacer un montón de cosillas en el mundo abierto. Podemos atropellar gente. Sí que sí, ¿eh? Las físicas de algunos objetos también están genial. Hay muchos obstáculos en el camino. Son mafias. Mafias que nos quieren matar. Seguramente el video se está haciendo muchísimo, muy largo. Pero es que quería vivir la experiencia desde el inicio, chicos. Ver cómo es el juego. Desde el inicio. Sin saltarme nada. Incluyendo la creación de personajes. Ok. Cinemáticas. Yo le voy a bajar por aquí el audio para que no se vaya a escuchar. O no tengamos problemas de copy por ahí. Y de hecho estuve leyendo de que hay actuaciones de voz con actores, pues, reales, chicos. Le metieron todo al juego, ¿eh? Tenemos que hacer robos de bancos como el típico de un GTA. Y, pues, ya vieron. Tenemos un modo campaña. Que está súper, súper genial. Y algo que también estuve leyendo por ahí es que tenemos... Que podemos salir del coche y empezar... Bueno, sacar la cabeza desde el coche y empezar a disparar. Muy típico de los GTA. Qué chulo, ¿eh? Qué chulo juego, chicos. ¡Vámonos quién está atrás! Ey, el oficial. El oficial, el oficial. No, ¿qué más le pueden pedir, chicos? Un juego recomendadísimo para que se lo jueguen. Ya lo empiecen a jugar. Pues se diviertan este fin de semana. De hecho, si es que no tienen tiempo durante la semana. El fin de semana pueden echarse horas, horas con este juego. Está en español. Tiene un modo historia. Y... Cinemáticas, buenos gráficos. Está genial, ¿eh? Bastante genial, la verdad. No me esperaba esto. Tenía muchas dudas al momento de probar este juego. Ok, nos acaban de echar. Ya estamos en el mundo abierto, chicos. Esto es el maldito mundo abierto. Yo creo que... Espérenme, espérenme. Voy a coger otro coche. No, no, no. ¡Ey! Es que no puedes quitarme. No puedes matarme. Le quitamos el coche. Es que no podía ser menos. Es un GTA prácticamente. Aquí no se ven tan bien los gráficos en la sombra de los coches. Pero... Aquí sí. En la iluminación sí que se ve bastante bien. En la sombra como que me... Como que me llega de ver un poquito por ahí. Pero... No está mal, ¿eh? No está mal el juego, chicos. Por aquí tenemos que hacer algo. La verdad no tengo idea. Vamos a bajarnos. No tengo idea a cuál me acabo de subir. Creo que no importa mucho qué coches cojas. Precisamente te dan elegir tres por esto. Y vámonos. Tenemos que hacer algo por aquí. ¡Ey! Microlagacitos. Microlagacitos. Y algo que se me olvidaba comentar para aquellos que les gusta cambiar de región su cuenta de Google y descargárselo directamente de Google. Mencionaban por ahí de que no están como que todos los móviles compatibles, chicos. Justamente ahora que me empieza a dar lag, me recordé de esto. Así que es muy probable que no les salga en la Play Store por compatibilidad de dispositivo. Y ya les dije, chicos. Yo les voy a dejar un APK. Podemos pegar a esta persona. Podemos darle un golpe. No, no, no. No lo vayas a matar, hombre. No lo vayas a matar. Seguramente nos va a mostrar algo de cinemática y demás cositas. Supongo que también nos van a dar un lugar donde vivir. Ok, pues ahí nos van mostrando, nos van contando un poco de historia. Estos son nuestros panas. Bueno, muchachones. No quiero que salga muy largo el video. Yo les voy a dejar el link en la descripción del video. Como siempre, pues descarguenlo, instálenlo. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Se desvió como siempre a su amigo Ultra. Cuídense, muchachones. Hasta la próxima. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que acabar esta vez? ¡Ey, un tráiler! Dios. No, no, no. No es un tráiler. No es un tráiler, Ultra. Eres súper ciego. ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¿Es una excavadora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer por Dios? ¡Suscríbete al canal!